El Hogar de la Madre de Todos los Hombres, Madre de la Juventud, ha sido aprobado oficialmente por la Iglesia. A las 11 del día 21, su eminencia al Cardenal Rilco, presidente del Pontificio Consejo para los Laicos, ha entregado al Hogar de la Madre el decreto de aprobación como Asociación Pública Internacional de Fieles en la sede del Consejo Pontificio para los Laicos en Roma. Estas jornadas comenzaron con una hora santa el domingo 20 de junio, dirigida por el padre Félix López, siervo general de los siervos del Hogar de la Madre, en la Iglesia de San Girolamo de la Carita. A esta Iglesia a la que amamos y a la que queremos siempre servir, nos va a dar mañana un reconocimiento. A continuación, tuvo lugar la Santa Misa, presidida por su eminencia al Cardenal Julián Herranz, presidente de la Comisión Disciplinar de la Curia Romana. Yo voy a terminar diciéndole a la Saldísima Virgen, en nombre vuestro, que recoja aquí. Fijaros que la Virgen está aquí. El día 21 celebró la Santa Misa Monseñor Mouro Piacenza, secretario de la Congregación para el Clero, en la Iglesia de San Girolamo de la Carita. Sabemos muy bien que llegar a ser Asociación Pública de Fieles implica, en cierto modo, la misma identidad de la Iglesia, la cual afirma públicamente, estos son mis hijos, la Asociación Hogar de la Madre. El día 22 de junio, el padre Rafael Alonso Reymundo, fundador del Hogar de la Madre, presidió la Santa Misa de Acción de Gracias a las 8 de la mañana, en el altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Hemos recibido en estos días la palabra de la Iglesia para nosotros. Esa palabra de la Iglesia nos ha dicho que somos Iglesia, y que estamos en el corazón de la Iglesia. Y como nos decía ayer, su excelencia, don Mauro Piacenza, también Hogar de la Madre, que su madre significa también presidio. El día 23 de junio, a las 10 y media de la mañana, los miembros de la Asociación estuvieron presentes en la Audiencia General con el Santo Padre Benedicto XVI, en el Aula Pablo VI. Saludo a los grupos de lengua española, en particular... ...en particular a los miembros de la Asociación Pública de Fieles Hogar de la Madre. El padre Rafael, fundador, y la madre Ana María Campo, sierva general de las siervas del Hogar de la Madre, tuvieron la oportunidad de saludar personalmente al Santo Padre al final de la audiencia. Por la tarde, a las 18 horas, se tuvo la Santa Misa, presidida por su excelencia el cardenal Antonio Cañizares Llovera, presidente de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos en la Iglesia de Santa María de la Escala. El futuro del mundo, el futuro también del Hogar de la Madre, es obra exclusiva de Dios. Con esta ocasión, se han reunido en Roma numerosos miembros del Hogar de la Madre en todas sus ramas, de muchos países diferentes. Todo el Hogar de la Madre ha vivido de manera muy unida la aprobación y han dado gracias al Señor y a nuestra Madre por su infinita misericordia. Esta es nuestra tarea y esta es nuestra misión en la Iglesia que ahora nos ha reconocido con este documento. Mi corazón es vuestro hogar, una familia formaré, abridme grandes los vuestros y en vosotros viviré. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!